Hola, Rifle Varela, soy el negro González Oro, la estrella de esta radio. 10 y 55 minutos en la mañana, en una hora, señores, El Pase. Piqui, 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 piqui. Cuenta regresiva para El Pase. Yo no veo televisión, no sé quién sos. Ví alguna foto tuya publicada en Instagram, que tiene 2 o 3 likes. Las mías vienen 300, 400, 500, pero hoy te voy a conocer. Va, me vas a conocer. Sí, dale gas, sí. Hoy llegó el día, finalmente se van a conocer el negro González y el negro Oro. ¿Quién brilla más? Dale gas, sí. Pizza con yo, mamá. Una pizza. Una pizza para todos. Bueno, la primer sorpresa o regalo para el equipo del negro, ya está. La flor es más barata que había acá en el puesto de Arenales Prodón, las tenemos. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es usted? ¿Quién es? Perdón, googlealo. Encantado. Se está suicidando de a poco, ¿sí? ¿Quién es? ¿Para usted? Muchas gracias. Está muy bien. Hay que regalarse flores a Antioch. ¡Los peroneros! Le damos la bienvenida, señores, a El Rible, Varela y a toda su gente. Bienvenido, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias a usted. No.